Hola mis queridos cofis como estan? Yo soy el chavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Apex Royale, no verdad, es a Apex Legends Battle Royale Así es chicos, la verdad es que no se porque de repente se me va como que el nombre Pero bueno, en fin chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay Y la verdad es que esta partidita ha salido super genial señores Esta partidita ha salido super genial por la simple y sencilla razón de que por fin logramos lo que es la victoria Por fin hemos logrado lo que es la victoria chicos Así de que, pues bueno, espero que les guste Es un gameplay que, pues bueno, únicamente nada más se grabó lo que es el puro gameplay Vaya la redundancia Y es que tuve un pequeño detalle Tuve un pequeño detalle al momento de poder grabar lo que es mi voz Porque, pues bueno, la estúpida aplicación que agarré para poder grabar lo que era mi voz Pues resulta que nada más grabó 11 minutos de todo el maldito gameplay Así de que, pues bueno, de todas maneras mi voz no es así como que relevante Ya que, pues bueno, realmente como que estaba demasiado concentrado en la partida Que se me olvidaba que estaba grabando Y no hablaba absolutamente nada Como que de repente se me iba la onda Y cuando me acordaba que estaba grabando Pues bueno, resulta que nada más aventaba dos que tres palabras Pero bueno, entonces realmente, pues bueno, no tenía mucho caso ponerle mi voz Ya que no hablaba demasiado Pero la partida es que se puso súper genial, chicos Al final se puso súper intensa lo que es la partidita Y pues digo, de alguna manera, pues estuvo chida Aparte de que, obviamente, cuando saltamos Uno de nuestros compañeros se ha separado ¿Vale? Cuando saltamos uno de nuestros compañeros se separó Pero al final todos nos terminamos reuniendo Y hoy se puso chulísimo Así de que, pues bueno, chicos Sin más tanto, bla, bla, bla Los dejo con la partidita Espero que me dejen con un rico lino like Porque la partidita también estuvo súper rico lina Y ya saben que el like se agradece bastante Ya saben que el like es súper rico lino Y endulza mi corazoncito Así de que, pues bueno, chicos Nos estamos viendo Cuídense mucho Yo soy el Chavit Y nos vemos en el siguiente gameplay Recuerden seguirme en mi página de Facebook En mi canal de Twitch Y que también tenemos canal de Discord Para que, pues bueno, te puedas unir Y cotorrear con toda la banda pedorrina De los confiteros Así de que, nos vemos, chicos Ya saben, alguitas de bebé Besito en su nalga derecha Y hasta la próxima Bye, bye New kill leader New kill leader Watch for them Maps Good, we're inside We're spread out a lot Watch your paths on the map Attention, the champion has been eliminated We took out the champion Good work Light ammo here Reloading Let's relocate here Round 2 Beginning ring countdown Round 2 Beginning ring countdown Round 2 Beginning ring countdown Not all of us Not all of us are in the ring Check your maps Check out this area Never mind You'reл Yan through her objective Say about it Maybe it'santly Mitglied It's altogether Good game Cool Bella Sh lakh Case 유�elt 闘 transparency ¡Suscríbete! ¡Cancel that! ¡Let's explore this way! ¡Never mind! ¡Cancel that! ¡Suscríbete! 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 ¡Hask known! No puedo verlo. Puedo me arruinar. Necesito rechargar mis shields. ¡Gracias! 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 Sólo unidos ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Estoy saliendo! Reloading ¡Gracias! Good morning. Maintain progress. ¡Ten asocih! ¡Ya te lo que tienes! ¡Nas cuenta! ¡Buenas gracias! ¡Gracias! ¡Rechar tu doces! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!